El Canto de la Jarana Mi nombre es Jesús Gilberto Sánchez Hernández, soy originario de aquí de Querétaro y pertenezco al Grupo Cultural Mexicano Tradición Serrana y al Grupo Folclórico Mestri del municipio de Corregidora. Ante ustedes, querido público, tenemos el huapango estilo hidalguense. Dentro de la región huasteca existe una interesante diversidad de indumentaria. La propuesta que hoy les traemos es la que se ubica y emana en el municipio de Santa Cruz, Huejutla de Reyes, del estado de Hidalgo. Como observará, estimado público, la indumentaria refleja el alma y geografía de la región. En el caso de la mujer, porta una blusa de manta con cuadrille, bordado de punta y van. En el caso del hombre, podrán observar que son colores vivos y coloridos. También, nuestra compañera Miranda, porta una falda de campana o de vuelo con holanda en caje, utilizando dos trenzas, collares de perlas. En los curcursos de huapango hay mujeres que bailan descalzas. En este caso, nuestra compañera utiliza zapatilla negra. En el caso del hombre, como lo observarán, nuestro joven bailarín Juan Manuel, porta una camisa de manta, pantalón de vestir, paleacate al cuello, sombrero y botín. Ante ustedes, querido público huapango estilo hidalguense. El caimán es muy valiente, todo el mundo lo sabe. El caimán es muy valiente, todo el mundo lo sabe. El caimán es muy valiente, todo el mundo lo sabe. Y todos tienen presente, que protege mucho al ave, que le cepille los dientes y en su dieta nunca cabe. El caimán es muy valiente, todo el mundo lo sabe. De tanto tragar pescado, se murió el caimán grandote. De tanto tragar pescado, se murió el caimán grandote. De tanto tragar pescado, se murió el caimán grandote. Dice que quedó empachado, por comer tanto cholote. Con jarracalpa y lenguado, huevina gris y ajolote. El caimán es muy valiente, todo el mundo lo sabe. El caimán es muy valiente, todo el mundo lo sabe. Se divertía en la feria, cantaba con emoción, que ahí se ganó una cuera. Su cara de pilón también, una guapanguera. ¿Cómo llegué a este grupo? Pues bueno, uno de niño, cuando era joven, empecé a ensayar, a aprender el folclore mexicano. Posteriormente inicié en la Universidad Autónoma de Querétaro y como las clases ya no me permitían ensayar ni presentarme en los diferentes escenarios, pues lo dejé por un tiempo considerable. Como saben, quien escucha a los bailarines que se han formado en diferentes espacios, se nos queda como el corazón en los pies. De repente hacemos zapateados en el piso, cuando estamos en la cocina, cuando nos acabamos de levantar, cuando vamos por la calle, de repente nos sale un zapateado de lo más natural. Y así fue como yo en una ocasión iba caminando por la plaza principal de ahí, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y hice un zapateado de tres tiempos. En ese momento una compañera y amiga mía observó el zapateado y me dijo, gritando, oye, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, un zapateado de tres tiempos, de Huapango. Ah, qué padre, qué padre. Te invito a un grupo, al grupo que actualmente yo formo parte, que es el Grupo Cultural Mexicano Tradición Serrana. Ahí me brindó los informes y yo encantado, y viendo que fue una cuestión de coincidencia y milagro, me reincorporé a las actividades en danza folclórica mexicana. Soy Andrea Carolina Rivera Robles. Yo participo en el grupo infantil folclórico Mexli, y soy de Corregidora Querétaro. Bueno, continuando por este bello recorrido por el Huapango y la Huasteca, tenemos aquí ahora a estos jóvenes con el Huapango estilo queretano. Esta propuesta, elaborada a principios y mediados de 1990 por la maestra Aurora Zúñiga, es el estilo ranchero o serrano. Para ello, es importante decir que no hay propiamente en el estado de Querétaro un estilo oficial y único para bailar e interpretar el Huapango. En el caso del estilo ranchero o serrano, que es el que hoy le estamos presentando, la mujer porta un vestido de estatín brocado, cinturón de charol o de cuero, con su respectiva herradura. Fondo blanco de popelina y bordado en la orilla, zapatilla y rebozo de Santa María. Para los fríos de los municipios de Peñamiller o Pinal de Amoles. Para el peinado, la joven utiliza dos trenzas, peinetas, aretes de oro o arracadas, con collares de bolita de diferentes colores. En el caso del hombre, de nuestro joven y apuesto compañero Emiliano, como lo muestra, porta pataló de vestir, color negro, camisa de manga larga, cinturón piteado, hecho en el municipio de Cadereyta, morral elaborado en Peñamiller, sombrero comercial de dos pedralas con barbiquejo, paliacate anudado al cuello, huarache de baqueta o botín, y en ocasiones portando un cuchillo de San Juan. Aquí tenemos con ustedes y con cariño el estilo queretano ranchero. Voy a cortar una rosa, pa' ponerle a mi sombrero, pa' ponerle a mi sombrero, si tú eres de Santa Rosa, yo seré tu pregonero, linda muchacha preciosa, aquí está tu mero mero. ¡Uy! 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 Con mi guitarra tocando Estoy usando el sombrerito Con mi guitarra tocando Llevo el ritmo muy bonito Pa' que lo andas apañando Llevo el paso suavecito Como si fuera flotando Música Siempre se estira la mano Pa' poderlo presumir Se los dice este serrano Que los invita a seguir ¿Qué es lo que me deja a mí como profesor de danza folclórica? Nosotros, o bueno el público en general Cuando va a un evento de danza folclórica Uno ve zapateados, ve faldeos Ve coreografía, ve aplausos, ve entusiasmo No se alcanza a percibir en ese momento Porque ahora sí que para que se forme un bailarín Es todo un proceso Ir a clases tres días a la semana Trabajar una hora, trabajar dos horas El estudiante, el bailarín que se va iniciando Tiene ciertas capacidades rítmicas, corporales Entonces uno como profesor Aparte de que está uno con orgullo de verlos bailar en un escenario Uno también le trae orgullo cuando uno observa en el nuevo estudiante En el nuevo bailarín Estos pequeños procesos, crecimientos, cualitativos Que quizás aún no pueden verse en un escenario Pero son pequeños logros Y uno como maestro los va observando Como poco a poco ese bailarín Que quizás le tenía mucha dificultad Para trabajar un zapateado Un balseado O un faldeo Poquito a poco va consiguiendo eso Que quizás aún no está presto para estar en una presentación Pero uno como maestro Y lo saben bien los profesores Que nos indicamos en este arte Que esos pequeños logros en los estudiantes Es un gran logro para nosotros Nos llena de orgullo Aun cuando no esté en un escenario Que bonito y que primor Es cuando se ve la estrella Que bonito y que primor Es cuando se ve la estrella Se le pone el resplandor Los pasos de una docella Y diciendo con amor Que espela su cena bella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Señores este es el don La hermosa su cena bella Este es el don de mi amor Anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Y se aman con mucho anhelo Y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo Tu eres la su cena bella Bueno, fue en una casa de la cultura que hay en donde vivo. Me interesaba hacer alguna actividad y vi un grupo de danza y a mí me gusta bailar, así que me inscribí. Se necesita esfuerzo y dedicación para hacer bien los pasos y mantener una postura correcta. Yo más o menos tardé en aprender a bailar Huapango como un mes. Ensayamos los días viernes y sábados, los viernes de 5 a 6 y los sábados de 10 a 12. Ensayamos en la Deportiva de la Negreta, Corregidora, y esto tiene un costo de 100 pesos mensuales. Y ahora nos vamos al estado de San Luis Potosí con el Huapango, estilo potesino. La indumentaria es una y surge allá en el año de 1970, de cuando aún no conocían el coronavirus o el gel antibacterial a todas horas. Aparece tras un concurso nacional de Huapango en Ciudad Victoria y la propuesta fue hecha por el profesor Gustavo Acosta. Lo que hizo fue inspirarse y retomar algunos elementos del vestuario blanco veracruzano, como lo muestran a nuestras buenas bailarinas Carolina y Lisbeth. En la mujer, la falda tiene de uno a dos solanas. En la parte superior del cuerpo, el uso del quexquemel. Esta indumentaria, como lo recordará estimado público, se remonta a la mesoamericana precolombina, de cuando aún no llegaban los españoles y demás del viejo mundo. Esta indumentaria sigue siendo usada por el pueblo Tenec, ubicados al oriente del estado, dentro de la cuenca del río Pánuco, en municipios como Aquismón, Uxutlán, Tancahuitz, San Antonio, Tampolón y San Vicente, Tancuayalaf. Como tocado o como arreglo en el cabello, se usa el petop, que es una especie de enredo en la cabeza y que también su origen se ubica en el pueblo Tenec. Aquí en la ausencia de nuestro joven caballero, su indumentaria es un pantalón, guanavallabera blanca, botín y sombrero costeño. Este sombrero fue integrado en el año 1958. Ante ustedes, estilo potosino del estado de San Luis Potosí. Andaba una presumida bailando con un soltero, bailando con un soltero, andaba una presumida. Andaba una presumida, andaba una presumida, bailando con un soltero. Y le decía la atrevida, ay joven cuánto lo quiero, a sus pies estoy rendida, pero si tiene dinero. Presumida sin exceso, como te quiero morena, como te quiero morena. Resumida sin exceso, si tú me dieras un beso, yo te daría una docena. Porque tengo vicio en eso, en mi tierra y en la ajena. El Grupo Cultural Mexicano Tradición Serrana fue fundado en 1994. Como parte de nuestros objetivos es promover, difundir y hacer investigación del folclore mexicano. Nosotros nos encontramos ubicados aquí en la calle Juárez, casi esquina con Independencia, en el inmueble de la asegurada que le pertenece al Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí nosotros estamos ensayando los días martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. El huapango estilo tamulipeco, que es una de las tres propuestas que existe dentro del huapango del estilo tamulipeco estilo campero. Originalmente o en sus inicios, la indumentaria utilizada era confeccionada en piel. Esta propuesta fue realizada por la afinada María Luisa Harberli, consistiendo en lo siguiente. Como verán en nuestros excelentes modelos Axel y Abigail, por el lado de la mujer, porta una falda de algodón con detalles y grecas. Estas grecas están inspiradas en la cuera. También, como lo observarán, la falda tiene un amplio vuelo. Los hombros de la mujer están descubiertos. El peinado, como lo verán, consiste en una trenza y un tocado de claveles. En algunas ocasiones también se han incorporado las anacaguitas o anacaguas, o como lo conocen en su nombre científico, cordia boiserí. Recordemos que las anacaguitas es un árbol de América del Norte. La propuesta de la artesana María Luisa Harberli recoge frescura y está inspirada en climas cálidos de la región de Tampico, Madero y Altamira. En el caso del joven apuesto Axel, él porta un pantalón color negro, guayabera, botín negro y sombrero de palma. En la propuesta de campero, de la que estamos platicándoles, no se utiliza la cuera ni en el hombre ni en la mujer, por la razón de que podría ser sufrible utilizar cuero en climas húmedos y calurosas. Aquí tenemos la propuesta de huapango estilo tamolipeco en campero. Al pie de la Sierra Madre hay una ciudad bonita, su nombre es Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, es la perla del Estado. Esa es mi tierra bendita, bien marcada por la sierra, le da un aire señorial, es bella y hospitalaria, y así es nuestra capital. Bien marcada por la sierra, le da un aire señorial, es bella y hospitalaria, y así es nuestra capital. Le he cantado muchas veces, a mi victoria querido, que es la cuna del huapango, que siempre lo ha distinguido, orgullosa tiene su himno. Ah, ese famoso fue erudó, mi suelo tamable y peco, contemplaré de la altura, de mi capital victoria, de gran estampa y figura. Mi suelo tamable y peco, contemplaré de la altura, de mi capital victoria, de gran estampa y figura. Con orgullo lo sostengo, y lo digo desde ahora, soy puro, tamable y peco, y eso me llena de gloria, mi tierra es la más bonita. Que viva Ciudad Victoria, que viva Ciudad Victoria, y que viva Tamaulipas, por sus alegres huapangos, y sus mujeres bonitas. Que viva Ciudad Victoria, y que viva Tamaulipas, por sus alegres huapangos, y sus mujeres bonitas. En un momento regresamos a El Canto de la Jarana.